Y el miradito, de esas que me están matando, yo la voy a convencer Es tan bonita, su hermosura viene reallumbrado por sus encantos Es tan bonita, su hermosura viene reallumbrado por sus encantos Es tan bonita, su hermosura viene reallumbrado por sus encantos Es tan bonita, su hermosura viene reallumbrado por sus encantos Cuando me miras, cuando me miras, parece que estoy soñando y no quiero amanecer Es tan bonita, su hermosura viene reallumbrado por sus encantos Es tan bonita, su hermosura viene reallumbrado por sus encantos Es tan bonita, su hermosura viene reallumbrado por sus encantos Porque cara, que ojitos bonitos, ojitos que provocan el juego del amor